Queda usted investido en calidad de presidente de la República. Una nueva era política en Uruguay. Tras 15 años de gobiernos de izquierda, el centroderechista Luis Lacalle Pou asumió el domingo la presidencia. En su discurso inaugural llamó a apartar las ideologías del Marcosur. Si dejamos de lado estas cuestiones ideológicas que nos pueden diferenciar, el bloque se va a fortalecer en el concierto internacional. El mandatario anunció medidas inmediatas en seguridad y medio ambiente e insistió en su promesa de campaña de recortar el gasto público para reducir el déficit fiscal, el más alto en los últimos 30 años. En la céntrica Plaza Independencia de Montevideo, Lacalle Pou recibió la banda presidencial de manos del presidente saliente Tavare Vázquez. El líder del Partido Nacional logró desbancar del poder al izquierdista Frente Amplio con una coalición de cinco fuerzas políticas que van desde el centro hasta una derecha más radical.